¡LATINO! ¡Ahora vamos a bailar! ¡Ahora vamos a gozar! ¡Con C&C Music Factoría y el WEPAMAN! ¡Llegamos! ¡Prepárense! ¡Y vení una loca! ¡Y vení una loca! ¡Y vení una loca! ¡Aquí no pase! ¡Y vení una loca! ¡Y vení una loca! ¡Y vení una loca! ¡Y vení una loca! ¡Ahora vamos a bailar! ¡Dale cariño a tu manera! Baila este ritmo como tú quieras Como tú quieras lo puedes bailar Porque este ritmo es original Esto es lo nuevo de este país Lo trae y le dé más conciencia Todas las mujeres que se muevan de la'o No quieren hombre que esté asusta'o Que salte, que brinque, que no sea memao' De donde lo tienen que caiga pa' la'o La mujer más bella Que no quisiera tenerla Sea linda o sea una estrella A mí me gustan las feas Mira como se menea Fuego pa' la jicotea A mí me gustan las feas Mira como se menea La vida te da sorpresas Yo sueño en un mundo mejor Me fascino con música nuestra Por tu amor le doy gracias a Dios El ritmo me vuelve loca La sangre me da la razón Con orgullo yo soy latina Y en mi tierra está mi corazón Sigue pero sigue bailando Sigue pero sigue Sigue pero sigue gozando Sigue pero sigue Sigue pero sigue rodeando Sigue pero sigue Sigue pero sigue Bailando Sigue pero sigue Si te gusta bailar Si te gusta gozar Si te gusta brindar Toma La noche está divina La luna ilumina mi ser Con ternura canto melodías Que invitan e inspiran Que invitan e inspiran Al lindo placer Buscando otra forma De expresarme con tranquilidad Señorita Zagar en sus hombres Sigue bailando con intimidad Música 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 Candela, candela, la casa se me quema Si te gusta bailar, si te gusta gozar, si te gusta brindar Toma, si te gusta bailar, si te gusta gozar, si te gusta brindar España, manos arriba Cuba, manos arriba Colombia, nunca pa' atrás Argentina, manos arriba México, manos arriba Costa Rica, nunca pa' atrás Santo Domingo, manos arriba Parabán, manos arriba Ecuador, manos arriba Venezuela, Brasil Y Centroamérica, manos arriba Chile, Puerto Rico Latinos del mundo Mi gente baila con la sabrosura Con la sabrosura Mi gente baila Mi gente baila Con la sabrosura Con la sabrosura Mi gente baila Mi gente baila A su manera Le desmacanta Como yo quiera Mi gente baila A su manera Le desmacanta Como yo quiera Todas las mujeres Le gusta bailar Todas las mujeres Le gusta gozar Todas las mujeres Le gusta bailar Todas las mujeres Le gusta levantar la mano Si tú estás gozando Llego, le demas Vengo acabando Concientía que vengo tocando Mi gente latina Siempre disfrutando A la gente en el baile Le gusta meñar Después que se sube No se quiere afiar La gente en el baile Le gusta meñar Después que se sube No se quiere afiar Como a mí me gusta La tranquilidad Venga, mujeres Si sabes que estás Ñáquete Pon la mano arriba Pon la mano arriba Pon la mano abajo Pon la mano abajo Pégase un poquito Un poquito más Pégase un poquito Un poquito más Haga una bulla Haga una bulla Quiero oír la bulla Quiero oír la bulla No escucho la bulla No escucho la bulla Que se oiga la bulla Que se oiga la bulla Seguimos Paramos Seguimos Paramos A lo loco 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 ¡Gracias! 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 ¡N Universe! ¡D shimmeran, siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡riends! ¡Vivus! ¡C 초대, se livre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!